Eduardo Sigal, ¿cuáles son los principales temas de la agenda que va a estar en discusión en la cumbre del Mercosur aquí en San Juan? Básicamente el perfeccionamiento de la unión adonera en la zona de libre comercio. Tenemos expectativa de terminar con lo que es la doble tributación, doble cobro de arancel para los productos que vienen de afuera de la zona del Mercosur. También aprobar el código adonero del Mercosur. Estos dos temas llevamos ya 6 años de discusión, de aproximarnos, de tratar de encontrar acuerdos porque el Mercosur funciona por consenso y es un excelente ejercicio democrático de búsqueda de coincidencias. Pero también creemos que va a ser muy importante los proyectos que se van a aprobar para combatir las asimetrías que existen en nuestros países. Hay 7 proyectos del Fondo de Convergencia Estructural, vinculado a la interconexión eléctrica de Brasil, Paraguay y Uruguay, y estos proyectos van a ayudar al desarrollo. También hay proyectos que ayudan a la Argentina, como el caso de la refacción de escuelas para Santa Fe y una obra de interconexión eléctrica en Corrientes. Hay un acuerdo muy importante que espero que llegue a feliz término, porque se está terminando en estas horas de libre comercio entre el Mercosur y Egipto, que sería el segundo después del que tiene el Mercosur firmado con Israel, con países de extra zona, y es como un precalentamiento al acuerdo que estamos negociando con la Unión Europea. Creemos que es una cumbre importante, hay cuestiones vinculadas a la integración productiva, vinculadas a la participación social, vinculadas al ejercicio y a la construcción de ciudadanía en el Mercosur, que yo estoy convencido van a marcar esta cumbre de San Juan como una bisagra hacia una nueva etapa de la integración. En este punto del conflicto entre Venezuela y Colombia, ¿puede haber alguna solución o alguna definición importante aquí en la cumbre de San Juan? Por lo pronto va a haber un debate, yo no sé, va a haber representantes de Colombia también, ya los hay, se están discutiendo en el foro de consulta y concertación política que tiene el Mercosur, está habiendo debates en estas horas fuertes, importantes, pero siempre lo que está primando me parece es esta idea de que todo hay que resolverlo con diálogo. Yo creo que las expectativas en la venida aquí a San Juan del presidente Chávez tienen mucho que ver con la situación conflictiva que se está viviendo en estas horas en la frontera entre Colombia y Venezuela, realmente el Mercosur, estoy convencido, va a hacer enormes esfuerzos para que la paz, el diálogo primen, para que logremos realmente tener, como hasta ahora, una América del Sur en paz. Gracias. 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 Gracias.